Para ti, mi niña Que difícil olvidar a un cariñito sincero Que difícil olvidar a un cariñito sincero A veces hay que llorar el amor que fue primero A veces hay que llorar el amor que fue primero Yo siempre te había soñado, mi preciosa quinceañera Ven a mis brazos, te ruego, porque me mata la pena Ven a mis brazos, te ruego, porque me mata la pena Ven a mis brazos, mi dulce amor, que yo no puedo con mi dolor Ven a mis brazos, mi dulce amor, que yo no puedo con mi dolor Para quererte nacido yo, si no me quieres muero de amor ¡Claro! Quiero que escuchen mi canto Oye mi niña querida, quiero que escuchen mi canto Oye mi niña querida, como yo te quiero tanto Ven a alegrarme la vida Como yo te quiero tanto, ven a alegrarme la vida Es que no puedo olvidarte, siempre te llevo en mis sueños Es que no puedo olvidarte, siempre te llevo en mis sueños Y nunca dejo de amarte, algún día seré tu dueño Y nunca dejo de amarte, algún día seré tu dueño Ven a mis brazos, mi dulce amor, que yo no puedo con mi dolor Ven a mis brazos, mi dulce amor, que yo no puedo con mi dolor Ven a mis brazos, mi dulce amor, que yo no puedo con mi dolor Ven a mis brazos, mi dulce amor, que yo no puedo con mi dolor ¡Gracias!